Lápida Ahora Con más fuerza que nunca Para ti Para ti que bailas con pasión Para ti Que disfrutas Del salón Porque la música Nace del corazón Yo te canto Mi Bolivia Es tu zapateo Sal, sal, salón Tú ya nos conoces Somos tu grupo Inspiración Y amor Directito a tu corazón Una vueltecita Así, así Otra vueltecita Así, así Para la Cholita Mi zapateo Ajá Qué rico Y vamos Imponiendo un nuevo estilo Llora 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 mi guitarrita Juntos sabes hacerlo Música Nos conocimos Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Dado por Dios Yo bendecido Yo bendecido Por tanta guía Le agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios Dios lo quiso así Donde estés Yo te encontraré Ir a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera verte Un rato Y nada más Donde estés Yo te encontraré Ir a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas Del cielo Yo quisiera verte Un rato Y nada más Cómo mueve mi cholita Esa pollerita Zalai Esa pollerita No Baila mi cholito Zalai Zalai Yo soy Cristian Vidal Y te canto Te canto con el corazón Inspiración De amor De amor Moviando los hombritos 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 Zal 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 Y las chicas No bailan así Ese cabecita Ese cabecita Ese cabecita Esa pollerita Esa pollerita Esa pollerita Baila mi cholita Zalai Te fuiste Dejando un vacío En mi corazón Estés donde estés Iré a buscarte Y te juro Que te encontraré Nos conocimos Nos enamoramos Juntos formamos Un gran amor Y de todo eso Nació el fruto Un gran regalo Dado por Dios Yo bendecido Por tanta guía Le agradecía A mi Señor Pero un día Tú enfermaste No pude hacer nada Dios lo quiso Así Donde estés Yo te encontraré Iré a buscarte En el más allá Tocaré Las puertas del cielo Yo quisiera Yo quisiera Verte Un rato Y nada más Cómo suena Ese charanguito Ese charanguito Para Dios Uno no es indispensable En esta vida Para que esto siga Seguimos avanzando Seguimos avanzando Juntos A CJ Producciones Cristian Quintar Cristian Quintar Tu inspiración Y amor No comprendo la razón De tu abandono Seguramente Otro amor Llegó a tu vida Lo que me duele Saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Lo que me duele Saber Que te tengo que olvidar Pero no importa Esta vez te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Te olvidaré Con otro amor Te olvidaré Te lo aseguro Que te olvidaré Porque tu amor Me traicionó Porque tu amor Me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me lastimó, porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Destruces el charanguito con fuerza mi amor Zapateo, zapateadito, zapateo, zapateadito Baila mi cholita al ritmo del zap, 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 zap Estoy cansado de siempre pensar en ti Esta vez te olvidaré Aunque para ello Tenga que arrancarme el corazón Una botecita así, así Y otra botecita así, así Baila mi cholita, mi zapateo Zap, zap, zapateadito Re, re, resbaladito Así mi amor No comprendo la razón de tu abandono Seguramente otro amor llegó a tu vida Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Lo que me duele es saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Te olvidaré, con otro amor te olvidaré Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me lastimó Te lo aseguro que te olvidaré Porque tu amor me traicionó Porque tu amor me traicionó Te lo aseguro que te olvidaré Policia Policia, mi tierra bendita Siempre te llevamos en nuestros corazones Zampateo, zapateadito Zampateo, zapateadito Zampateo, zapateo, zapateo Ay, que rico Una vueltecita, así, así Y otra vueltecita, así, así Baila mi cholita, mi sabana Un saludo especial Para todas las fraternidades del salario Y todas sus filiales En España, Argentina, Brasil, Chile Y toda Sudamérica Moviendo los sombritos, sombritos, sombritos Zap, zap, zapateadito Y las chicas no bailan así Zap, zap, zapateadito Re, re, resbaladito Así, mi amor Waaaaa Waaaaa ¡Suscríbete al canal!